¡Sé que aún de la universidad! ¡Sé que aún no es tarde para recapacitar! ¡Sé que nuestro amor es verdadero! Con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero con los años que me quedan te haré un amor olvidar cualquiera no quise herirte mi amor sabes que en tu adoración lo serás mi vida entera no no puedo imaginar vivir sin no quiero recordar cómo te perdí quizá fue en mi mar desde desde mi parte no te supe te aseguro que los años que no me quedan los 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 en que no te en el lo la de la la un Cómo comprobar que no soy quien fui, un tiempo te dirá si tienes feliz. Que como Dios, además nadie te podrá marcar de que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar. Yo sé que nuestro amor es verdadero, con los años que me quedan por mí, te bondearé. Cuánto te quiero vivir. Cuánto te quiero vivir. ¡Qué maría, qué padre! ¡Gracias, chicos!